Desde el puerto de Tarifa y a bordo del María Inmaculada, hoy nos embarcaremos en una nueva aventura en la que mezclaremos las técnicas de pesca deportiva con las de pesca profesional, para capturar al depredador más codiciado de esta costa gaditana, el atún rojo salvaje. Pescaremos con el Green Stick, una efectiva modalidad importada desde Japón, muy selectiva, con la que capturaremos grandes atunes que se alimentan en superficie tras ser excitados con señuelos artificiales. Con el cambio de la marea, pescaremos a la piedra, un ancestral método de pesca artesanal en la que se emplea un cebo que sumergiremos con un bloque de hormigón para buscarlos en profundidades que alcanzan los 600 metros. Para sacrificar al atún, la tripulación del María Inmaculada emplea una milenaria técnica importada desde Japón llamada Ikejime, que tiene como objetivo preservar el sabor y la textura del animal recién capturado. Una técnica muy extendida en Estados Unidos y en Japón que solo ellos practican en Europa y que los hace únicos en el tratamiento de un producto tan valorado como el atún rojo salvaje. En este documental asistiremos a todo el trabajo que hay detrás de la captura y el procesamiento de estos atunes, que cumplen con el estándar medioambiental para la pesca sostenible y que garantizan la calidad de un producto único en Europa que sin lugar a dudas está haciendo las delicias de los paladares más exigentes. Acompáñanos para vivir de cerca esta experiencia única en la que aprenderemos los secretos de la pesca del atún rojo salvaje en estas costas andaluzas. Atún rojo, curry, piedra y green stick. Aroyo, curry, piedra y rosa.